Si hay un error muy común y muy extendido en fotografía en general y especialmente en fotografía gastronómica son los horizontes caídos. Fijaos en esta fotografía que os estoy mostrando da la sensación de que la tarta y las tartaletas incluso hasta el jarrón se están como cayendo hacia la izquierda y es porque no hemos tenido en cuenta que esa foto no está recta. Es un efecto muy muy común ocurre muchísimo y es un defecto terrible porque cuando un espectador se para mirar nuestra fotografía va a perder totalmente el rumbo es decir ya no va a mirar ni la tarta ya no va a mirar ni el jarrón ni va a mirar la composición. Su mirada se va a ir automáticamente a que la foto se gira hacia un lado. Como fotógrafos nuestra principal intención o motivación es que el espectador se quede cuanto más rato mirando nuestra foto mejor. Vamos a corregirlo. Entramos dentro de nuestro ajuste corrección nos vamos al ángulo de la fotografía y la colocamos derecha. Vamos probando y vamos mirando. Veis las guías que tenemos en la cuadrícula de la regla de composición de la regla de los tercios esto os puede servir y aparte cuando pulsas te despliegan más cuadrículas y aquí te es más fácil ver si lo estás dejando recto o torcido. Hay una forma también de dejar que Lightroom lo haga solo es decir que lo haga de manera automática seguramente estáis viendo el botón ahí que ponga automática pulsáis y él te corrige lo que pasa es que no siempre funciona a veces sí a veces no. Bueno en general la composición ahora mismo quedaría perfecta. Vamos a ver ahora una fotografía en la cual el color es muy real es decir lo que he hecho con esta fotografía es desaturarla en un nivel bastante alto. Tened en cuenta una cosa que vemos en la fotografía estamos viendo cítricos estamos viendo limones estamos viendo pomelos estamos viendo naranjas yo sé que este tipo de recursos sobre todo en instagram funcionan muy bien porque son muy creativos lo que pasa es que hay que tener en cuenta con qué tipo de fotografía trabajamos no es lo mismo fotografía lifestyle que fotografía gastronómica en fotografía gastronómica una naranja ha de ser naranja no puede ser rosa de hecho si veis esta foto pues poco tendría que ver con una bandeja de cítricos vamos a solucionarlo vamos a cambiarle la saturación vamos a subirse la principio le voy a subir un poquito la intensidad y después le voy a subir la saturación ahí empezamos a ver que nuestras naranjas nuestros pomelos nuestras mandarinas empiezan a coger un color real también tendríamos que tener cuidado en el caso puesto es decir si nos dejamos llevar por el color y nos enamoramos de una naranja naranjísima también nos podría ocurrir esto llevarnos la fotografía a este punto que obviamente tampoco es correcto entonces como siempre en el término medio ya sabéis que está la virtud esto también es una cuestión de gustos es es una cuestión de estilos a la hora de editar sí que es verdad que hay gente que satura más satura menos pero vuelvo al mismo punto cuando trabajamos con fotografía gastronómica hay que intentar que el producto sea real lo podemos favorecer pero nunca convertirlo en algo que no es si hay algún elemento dentro de la fotografía que queremos modificar ese color en concreto por ejemplo imaginar los pomelos entiendo que el pomelo seguramente sería en el panel hsl el color rojo vamos a ver qué ocurre si veis efectivamente afecta al pomelo porque es el color rojo también al naranja porque también los naranjas son un poco rojizos pero bueno si quisiéramos potenciar el color solamente del pomelo levantaríamos ahí y de repente el pomelo aparece más rojo no sólo lo podéis hacer de una manera general en la fotografía sino que también lo podéis hacer de una manera más puntual y más precisa en esta fotografía lo que vamos a hablar es del histograma normalmente habrás oído que lo ideal en una fotografía es que el histograma esté bien balanceado es decir que no se te haya ido ni hacia un lado ni hacia otro te quiero enseñar esta fotografía donde he intentado que el histograma esté más o menos completo o que sea un histograma que llegue desde un lado hasta el otro pero es que este no es el resultado que yo quiero para mi fotografía o sea esta fotografía que estáis viendo y mi fotografía no tiene nada que ver es decir mi fotografía yo lo que tendría que hacer para llevármela a mi estilo sería bajar la exposición veis a medida que voy bajando la exposición el histograma cada vez me va diciendo que lo voy haciendo peor pero este es el efecto que yo quiero en mi fotografía quiero una foto oscura quiero una foto con sombras con lo cual no pasa nada porque el histograma no esté colocado en la forma correcta o en la forma habitual o técnicamente que ese histograma no sea como debe de ser al final esto es una cuestión creativa no siempre debes guiarte por las normas a veces hay que romper las normas para conseguir lo que tú deseas espero que os hayan gustado estos tips y consejos de edición para modificar y para mejorar vuestra fotografía gastronómica para más contenido de este tipo podéis seguir a doméstica en redes sociales y si queréis aprender conmigo fotografía gastronómica en doméstica tengo un curso online específico de fotografía dark mood